Música Hola que tal, soy Angeli que les da bienvenida a mi canal Anjimiao En esta ocasión por fin el video mas prometido Les dije que iba a venir a la tiendita de 6 pesos donde atiende la señora Magdalena Que es muy amable por cierto Y este, el dia de hoy les surtieron su tienda Nada mas les voy a advertir por favor Cuando pasen por aquí tengan cuidado con las zurradas de paloma Ya se, es que me paso, me cayo una zurrada en el cabello bien fea Pero bueno, donde estamos ubicados señora? Bocanegra El pasaje Bocanegra Esta esquina con Hidalgo y Morelos Entonces para que vengan aquí con la señora Magdalena Ahí le dicen que vienen de mi parte, de Anjimiao Y no, no les voy a hacer descuento muchachos Pero si las atiende muy amable Si, porque ya de por si da super precio Entonces las invito a que vengan aquí con la señora Magdalena Si, es approved favour a Cefano A M bodas труfa Que vamos a ver Seis Viene de la cara Que se, es Viene de la cara Que sewhen Seis 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 Como ya De exhausting Si me paso más de 100 pies, me comparon casi 200. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no bolsitas, también ahorita antes de comenzar les voy a agregar un clip de la tienda que está en Carranza, ahí nada más compré una sola cosita porque como que había casi lo mismo pero igual se las anexo para que sepan donde está aquí en la calle de Carranza está la otra tiendita de 6 pesos que me comentó la señora está enfrente de la escuela de gastronomía y de hecho por allá está lo que es fundadores, o sea que está muy cerquita aquí de la plaza de fundadores ok y bueno, ahora sí vamos a empezar lo que compré en la tiendita ahí de Carranza nada más fue este sí está así un poco maltratadón, es un dispensador de cinta pero como en realidad yo lo necesito para hacer una manualidad me interesaba más que nada por esta cosita, entonces no no me importa que esté así un poquito maltratadón porque busqué por lo menos que no estuviera quebrado y pues igual me costó 6 pesos y pues de la tienda que les mostré el video vamos a empezar por esta bolsa que está más grandecita que fue de las primeras cositas que compré ahí compré un exprimidor de limones igual está sencillito es en color negro yo sé en videos anteriores habéis visto que compré uno en prichos pero ese no lo puede manejar tanto mi niña entonces le compré este que es más práctico anteriormente había comprado uno de estos pero en color azul ya tenía mucho tiempo y sí me duró un buen rato y después se terminó quebrando pero pues igual por 6 pesos está bien porque sí me duró yo creo que por lo menos un año o dos años probablemente también ahí compré estos ya ven que anda la moda eco-friendly y están estos popotes que me imagino que son de San Valentín aquí se los voy a mostrar por un paquetito estos son de corazoncitos miren aquí se alcanzan a ver traen bueno aquí no dice la cantidad 2, 4, 6, 8, 10, 12 popotes son de cartón igual por 6 pesos entonces me hacen muy bien estos son así en este color así azulito con blanco estos de acá también son de corazoncitos pero son en rosita y los corazoncitos son blancos y por último ay se me anda cayendo estos que son igual que los azules pero rosa con blanco cada paquetito por 6 pesos y traen 12 popotitos de repente lo único malo que tiene es que le llegan productos y se acaban pero súper rápido sobre todo esas cositas también este para la cocina es que compre mucho de cocina ahorita esta vez me aproveche que tenía la señora ahí como le digo estas cosas vuelan miren estas fibras son de las de espiral igual este paquetito por 6 pesos no se que tan buenas salgan no es la primera vez que las pruebo de hecho había comprado otras que van a salir próximamente en productos terminados que son un poco más caras pero realmente no duraron entonces pues igual si van a durar lo mismo que estas pues prefiero comprar estas que cuestan 6 pesos ahorraría muchísimo también compré otra que es un poco más grande igual como les digo las estaré probando y ya les estaré comentando que tal que tal me va con esas fibras también voy a estar probando estas pinzitas para la ropa son 14 14 piezas y a ver pues que tal salen por eso nada más me traje un paquetito pero estos productos si se los vuelven a resurtir entonces no hay tanto problema que vayan de repente cuando haya productos ella siempre trata de tener su tienda llenita así que este por esa razón no se preocupen es una señora super amable no es que le eche uno tantas flores pero de verdad es la primera persona que yo me encuentro a una tienda que llegas y que te recibe con una sonrisa que si preguntas por algo te atiende amablemente y ustedes saben que en todos los negocios siempre están con su cara de amargura que uno no tiene la culpa pero en fin le mando muchos saludos a doña Magdalena de verdad muchísimas gracias por haberme permitido hacer este video porque ya se los debía y pues ya saben que de repente cuando uno va a las tiendas no siempre te dan permiso de grabar y bueno vamos a continuar compré también estas pilitas igual de 6 pesos estas las compro casi siempre para emergencia y bueno esta es otra bolsita que ya me había apartado que la primera vez que fui porque yo iba a grabar me hizo el favor de apartarme unas cositas que yo había visto pero ese día no llevaba efectivo miren aparte estos dos llaveritos porque me quiero hacer unos aretitos es que he visto muchos estos aretitos fíjense esta piecita yo creo que se las va a hacer conocida y no bajan de 25 pesos de hecho en la otra tienda de chinos que está por Hidalgo los dan en 20 pesos entonces aquí los compré como quien dice por 12 pesos por eso me los traje en este color gris porque este si no tengo también me traje unos llaveritos otros estos son así son estos tres porque bueno si les voy a dar la utilidad de llavero yo creo que para mis bolsas pero también me llamaron la atención por los gorritos que traen estos en si no los voy a ocupar aquí yo se los voy a dar a mi niña porque ya ven que tiene sus muñequitos que le encantan muñequitos chiquitos para que se los ponga miren son de estambre están bien bonitos y miren está muy bien hecho este como se llaman estos ay porque siempre se me olvida pero son de los de flequitos ya ven que andan muy de moda ahorita miren super bien hechos por 6 pesos de verdad es una ganga porque estas piecitas a veces están en las tiendas de bisutería las venden como 5 cada una y miren traen esto de estambre la argolla que también está muy bien de muy buena calidad entonces no le piden nada a las de tiendas caras yo he visto que a veces hay gente que compra estos productos y los revende igual si eres revendedor te conviene mucho pero a veces de verdad elevan los precios horriblemente me ha tocado ver los popsockets que les he mostrado en otros videos en no me acuerdo si en Plaza El Dorado cuando fui con Vicky de hecho que hicimos el video de Miniso en 150 pesos el mismo popsocket de esos así que son como de cartoncito en 150 pesos cuando hay en esa tiendita los puedes encontrar en 6 pesos entonces también está bien cada quien hace su lucha pero pues tampoco se pasa en verdad con el precio también compré este que es este un un aretito aquí para una sola orejita déjenme se los destapo este sería así miren trae unos delfines había de varios modelos miren es el solo aretito yo creo que como siempre traigo destapado este lado tal vez me luzca mejor aquí de este lado miren ahí más o menos se dan una idea claro que este lo usaría del otro lado porque yo no tengo perforación acá arriba que por cierto si ya lo notaron me hice una perforación en la nariz si ya lo sé me van a decir vieja loca pero pues creo que les comenté en otros videos anteriores que yo no me podía hacer así tanto cambio extravagante porque trabajaba en oficina entonces ya ven que no les permiten ciertas cosas y pues por fin me animé a hacérmelo porque no me quería quedar con las ganas igual como les digo estas perforaciones te las puedes quitar en cualquier momento entonces miren es una estrellita espero que se alcance a ver ahí está pues yo encantada esta me costó 150 pesos incluida la perforación pero bueno continuamos que les digo que este está súper súper bonito me encantó me encantó igual por 6 pesos y de verdad una calidad muy buena como les digo estos accesorios los pueden encontrar en otros lados mucho más caros así que si son revendedores y les interesa igual pueden ir a surtirse y en la última vuelta que tuve aquí está otra bolsita que ya fue el día que grabé un video miren yo creo que ahí vieron el video que mostré anillos para celular había de varios modelos de hecho aquí hay unos que no voy a mostrar porque se van para el jueves cat lover miren que bonito había elefantitos circulitos cuadritos o sea de verdad había una gran cantidad ahorita a estas alturas no sé si probablemente ya volaron pero vuelven a resurtir de repente de estos o de los popsockets miren aquí trae el pegamento y pues aquí está el anillito miren de verdad súper bien son así de plástico y como les digo esto los puede encontrar en reventa en otros lados por muy barato se los dejan en cincuenta pesos y pues como les digo en las plazas comerciales de repente se vuelan con los precios hasta ciento cincuenta pesos esta cosita entonces para que igual lo chequen también ahorita que anda el boom de los cactus miren lo que encontré tan tan hermoso esta pulserita nada más había en este color es así como de cuerito aquí trae este que se le llama cola de rata y este cactus tan bonito está hermosa me encantó desde que la vi y me enamoró y dije yo la quiero había muchos modelos a veces le traen pulseras bien bonitas y de verdad no le piden nada a las que ves a veces en tiendas de así muy nice igual esto se se protege con una capa de barniz transparente y no le pasa nada te puede durar mucho tiempo volví a comprar una esponjita de estas porque ahorita las estoy probando no les he podido hacer la reseña así de todas estas esponjas porque las estoy probando igual como quiera les digo estas son cosas que vuelven a resurtir son como productos más básicos ahí a veces tardan pero si las vuelven a resurtir ya me las voy a sacar del paquetito para sentirla oh miren esta se siente exageradamente suave otras que he comprado han estado un poquito más duritas yo creo que dependerá del modelo porque he comprado de gotita ya estaré probando a ver que tal resulta y pues próximamente ya les haré la reseña de este tipo de esponjitas económicas y por último volví a pecar con estos aretes ay lo sé es que están en el boom pero es que estos están tan bonitos déjenme se los voy a destapar para mostrárselos más a detalle listo miren estos aretitos que bellos están traen una trapa sueños y miren de verdad o sea esto no se ve nada chafa por eso les digo que si son revendedoras les conviene mucho comprar ahí están preciosos miren son de flequitos en color así como verdecito están bien bien bonitos por eso me los traje creo que ya había comprado anteriormente unos verdes pero no me pude resistir hasta trapa sueños me encantaría que hubieran estado en plata pero como que ahorita anda de moda el dorado pero igual están preciosos preciosos de este otro modelo miren también el acabado de estas cositas estos son en plata miren que bonitos están de verdad o sea están hermosos miren están parejitos o sea no se ven nada chafas están súper bien de hecho de este modelo nunca me traigo así como que del mismo modelo dos pero pero no me pude resistir a estos blancos miren que bonitos están también o sea preciosos preciosos me encantaron me encantaron no le piden nada por eso a veces batallo en comprar en otros lados porque a veces me encuentro estas cositas en otros lados súper caras y como yo ya tengo mis tiendas fijas primero voy y me asomo si no están ahí y ya después decido si los compro pero miren de verdad están preciosos y pues eso sería todo lo que compré en la tiendita de 6 pesos me hubiera encantado traerme más porque de verdad hay muchísimas cosas como vieron en el video hay de cocina hay este de electrónica también hay cables para celular hay muchísimas cosas de verdad dense una vuelta se los juro que no se van a arrepentir hay que aprender a buscarle un poquito más y creo que de eso se trata este canal sobre todo para las que son de aquí de San Luis Potosí yo estoy segura que en otras ciudades hay tienditas de 5 y de 6 pesos solo que no toda la gente las ubica igual pregunten en sus ciudades de repente dense un tiempito para darse la vueltita y van a ver que van a encontrar porque yo hasta ahorita no he sabido una sola ciudad que no tenga sería de verdad muy raro porque ustedes saben que los chinitos pues se han mudado aquí a la república mexicana así que debe de haber en algún lugar de zona centro aunque sea un poquito escondido pero debe de haber tienditas de chinos y bueno pues por mi parte sería todo pero antes de despedirme les quiero agradecer muchísimo ya somos 700 de verdad muchas gracias que a pesar de que estuve un poco ausente tanto en las contestaciones con ustedes en sus comentarios en las redes sociales gracias bienvenidos a los nuevos suscriptores espero y se me queden hasta el final y pues como siempre si les gustó el video los invito a darle like a suscribirse y a seguir compartiendo para que siga creciendo esta familia y yo me despido deseándoles un excelente día hasta luego y yo me llamo y yo me llamo